El secretario nacional del Instituto Nacional Agrario, INA Franklin Ordóñez, ha dado a conocer los avances que se llevan específicamente en las negociaciones establecidas con la institución, en el tema que les ha mantenido rezagado prácticamente para poder avanzar en el cumplimiento del contrato colectivo. Desde la administración anterior hemos tenido pláticas de respeto mutuo con las autoridades del INA a nivel central y no es la excepción con el actual ministro Francisco Funes y su equipo, en la cual hemos estado en diálogo constante para resolver cierta problemática de los compañeros trabajadores, en la cual una es la cláusula de salario mínimo que es la 48 y un reajuste salarial que desde la administración anterior está para dictamen en la Secretaría de Finanzas. Es así que nosotros ya hemos sostenido reuniones con el ministro y la verdad que no hay voluntad por parte de las actuales autoridades de resolver lo que es un reajuste salarial para todos los trabajadores que desde hace 8 años no vemos otro aumento salarial y por ende pues ya la Secretaría de Finanzas ha manifestado que no hay aumento salarial para este año debido pues al presupuesto que no estipula ese aumento salarial para este año 2022. Se espera que en esta semana que vuelven a reunirse puedan tener mecanismos certeros para poder tener respuestas positivas y evitar algunas acciones mayores que podrían ser la paralización de actividades a nivel nacional. Y es la verdad que estamos un poco, es lamentable pues que este gobierno que iba a estar al lado de la clase trabajadora vemos todo lo contrario, la verdad que no hay voluntad política en resolver la problemática laboral de todos los trabajadores, no solamente de la institución de Lina sino en todas las instituciones del Estado y más bien hay represión por parte de los funcionarios que han nombrado el actual presidente Xiomara Castro. Nosotros la próxima semana ya nos convocó el señor ministro, igualmente queremos soluciones concretas y no que vayamos a una mesa a escuchar mentiras por parte de la administración. Si no hay respuesta en esta segunda reunión pues tocaremos puertas a casa presidencial ya directamente con la señora Xiomara Castro. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión este es un reporte de Roberto Villalobos.